Corre con esa alabanza en adoración Una gota de tu sangre sobre mí Hermana María, percha la cantad Ruclaqui que es tu papá Cha-cha, está bueno que se va ¡Cochó a mi más! ¡Cochó a mi más! ¡Está mal! ¡Ahí viene más! ¡Ahí viene más! ¡Cochó a la libertad! ¡A la libertad! ¡Cochó a mi más! ¡Cochó a mi más! Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una cosa te legare, eso lo vuela, lo vuela, lo vuela. Una otra, una otra, otra vez,uterazándome. Una otra, otra vez para cumplir culturá, ¡Bienvenido, padre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!